bienvenidos a andalucía informa un podcast de europa press en este espacio podrás conocer en unos minutos las noticias más relevantes de nuestra comunidad hoy es 25 de septiembre y estas son algunas de las informaciones más destacadas en nuestra agencia andalucía inicia la semana con un trágico balance en las carreteras seis fallecidos en menos de 24 horas el último un joven conductor tras una salida de vía de madrugada en una carretera provincial en granada que se suma a otros dos accidentes a última hora del domingo que costaron la vida a un motorista y al conductor de un turismo en las localidades sevillanas de la algaba y alcalá de guadaira el siniestro más grave se registró también el domingo con tres fallecidos en la a7 a la altura de rubite en granada tras colisionar con la pared de un túnel una furgoneta cuyo conductor ha dado positivo en alcohol y drogas y que será investigado por homicidio imprudente da más detalles del siniestro una portavoz del 112 por causas que se desconocen una furgoneta ha colisionado dentro del túnel contra la pared los servicios sanitarios han confirmado que en el accidente han fallecido tres personas de las que no han trascendido más datos y otras cinco han resultado heridas al menos dos de los heridos han sido evacuados la crónica de sucesos no se queda solo en la carretera y suma un grave incendio que ha calcinado 200 chabolas en un asentamiento de palos de la frontera aunque afortunadamente sin víctimas mortales la historia se repite en este municipio nubense donde el fuego ha vuelto a arrasar una zona de infraviviendas esta vez en el polígono san jorge el incendio se declaró poco después de las 11 de la noche y ya ha sido detenida su presunta autora una residente en el propio asentamiento que lo habría provocado de forma intencionada el ayuntamiento apunta a una riña como posible origen ricardo bogado es primer teniente de alcalde en palos de la frontera asentamiento un asentamiento bastante grande desgraciadamente con los incendios pues se ha ido reduciendo la gente han desaparecido y realmente no tenemos número de personas que pueden haber en el asentamiento ha habido otros incendios las causas fueron lo mismo que hemos comentado antes riñas entre las mismas las mismas personas que vienen y por lo tanto a ver cómo trabajamos en ese sentido y al cierre la junta quiere afianzar la paz con los rectores y se compromete a que las universidades públicas reciban 31 millones de euros antes de fin de año para desarrollar planes propios de imax de y transferencia así lo ha avanzado el consejero del ramo durante su participación en málaga en los encuentros informativos de europa press donde ha aprovechado para señalar que no espera recursos del gobierno de la nación contra los proyectos de ley de autorización de dos universidades privadas que aprobará el próximo miércoles el parlamento andaluz josé carlos gómez villamandos es el consejero andaluz de universidades hubiera un recurso por parte del gobierno central sería algo inconstitucional sería una intromisión en las competencias autonómicas algo que por otro lado estamos acostumbrados del gobierno central es decir que tampoco no nos extrañaría cualquier caso no creo no creo que lo que lo haga ahora vienen unas controles de calidad donde los criterios son exactamente los mismos para las universidades públicas que para las privadas y lo realiza la misma agencia y lo valida el consejo el consejo de universidades a nivel estatal recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias en la sección andalucía en nuestra web europa no 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 no